Yo, Chucks, se la damos en 3, 2, 1 Hey, aquí estoy bien tronado cuando vengo con los 3, 2, 1 Pero bueno, aquí sabes que ya no hay malilla Como dice en Mochis 3, bien brava la ardilla Hey, hace rato me chingué un sushi Está más bueno los de Guamuchil Aquí venimos muy bien, en abril nos verán Por allá en Monterrey, wey Y como dice el niño aquel Me vale verga el kinder Oh, ando con toda la flota Saben que el chojillo ya no le da la mota Solamente hace feria con sus compas Para en el clásico tomarse copas Bien cabrón, sabe que lo improviso Antes yo decía que lo atizo Pero ya no va ni al caso Un saludo pa'l ratón, el del culiacanazo Es la filosofía que aviento este día Un saludo pa' mi hija Aún no nace todavía Pero va a ser la más bonita María Sofía Fuck Aquí vengo con los dogos Porque ya le cambié el logo El sabor sigue siendo el mismo Eso no es sí mismo Cuando quieran Yo les pego una piedra pa' que vean Ya no fumo yo la hierba ¿Qué dice aquí? Hija Aquí arriba Forum Forum, sí Yo recuerdo en Forum a la antigua Cuando veníamos con las niñas Saliendo de la escuela Me buscaba a mí mi abuela Ya se van a acabar las palabras Acábalo, acábalo Arreacalo con demás, wey Ok, demás, demás, demás Ok, ok Verga, dos palabras Tres, ya sé Tiempo Yo Que lo termine con demás Pero no sé de qué hablar Voy a finalizar Un saludo pa' Mazatlán Hombre, wey ¿Viste la película era, wey? Mi pedo El snuggle peor peor Así está snuggle Un saludo Este, wey ¿Dónde podemos seguir, Chocs? En Insta, Chujillo, wey Así tengo Chujillo Nomás en Insta En Twitter también tengo Twitter, Facebook, MySpace En Facebook Hi5 Metroflop En Twitter tengo Chujillo y John Bajo Ok Ahí pongo varios tweets interesantes Y igual le pueden checar el Smokecast Donde salió El Smokecast La página de la Piedra Piedra Filosof Rap Y los Hot Dogs Se llama Demás Fast Food ¿Y la dirección? Enrique Segoviano A la madre No, mentira, estoy lifano Sí, man Ahí en la donde se hacen los eventos de la Piedra La gente que lo va a ver Ya sabe dónde Y va a saber qué pedo Hay un tulipanes Y pues bueno Este fue el podcast que ya existe ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Como la voz del güey El que te caga ¿Quién? El de la escuela Ah, el Ah, no El Kevin Sí, man A ver, pues A ver, pues Espero aún les haya gustado Al piqui en la telutón Ya saben qué rollo Chao Bye Ok Ok El de la escuela